Bueno, ya está con nosotros la magistrada Guillermina Valdovino, presidenta del nuevo Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Bueno, el tribunal no es nuevo, pero tiene nuevas funciones y un nuevo nombre, incluso ya es solo de Justicia Administrativa. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Bienvenida, Guillermo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Arnoldo, por la invitación y un gusto estar aquí en tu programa. Para empezar, de materias largos, porque hace unos días, la semana pasada, por fin, digamos que cristalizó este proyecto que se ha venido impulsando desde hace muchos años de tener una nueva sede. Así es. Digo, con la primera piedra, pero ya es un avance. Pues bien lo dices, ¿no?, de manteles largos. Creo que para nosotros es muy importante el arranque, yo diría, el inicio de este proyecto, ¿no? Y esperemos se concluya como debe de ser. Pero para nosotros, pues muy orgullosos, muy entusiasmados y poner todo de nuestra parte para que se cristalice precisamente este proyecto. Porque están en Guanajuato, en el centro, una casa muy bella, que además tiene prosapia, porque es de la familia de la escritora de Magodoy, según te recuerdo, ¿no? Así es. Remodelada por ustedes mismos, pero ya es insuficiente. Sí, la remodeló gobierno del Estado. De hecho, venía por ahí leyendo parte de la escritura que dice, ese inmueble fue adquirido por gobierno del Estado, precisamente para ser ocupado. Dice, será remodelado y restaurado para ser ocupado por el Tribunal de los Contencios Administrativos. ¿Hace cuántos años? Pues recuerdo, no recuerdo ahorita exactamente si la escritura es 2001 o 2002. Pero era más pequeño el tribunal de lo que es ahora. Sí, como yo refería en mi mensaje que di en el evento de Primera Piedra, cuando estaban en Paseo de la Presa, pues eran como 70, 50, 50, 70 personas más o menos, y creo que era suficiente el espacio, ¿no? Pero ahorita, por el número de personal que somos, las nuevas atribuciones que tenemos, pues ya la verdad es que esa infraestructura física nos ha rebasado completamente. O sea... ¿Cuánto personal trabaja ahora en el tribunal? Cerca de 160 personas. Pero nuestros proyectistas, tú puedes ir a verlos, cualquier persona los puede ver, pues están trabajando con los expedientes, con las cajas de expedientes prácticamente a un lado de ellos. Es complicado, luego de repente en las audiencias, también para los ciudadanos, pues sí se les trata de dar un espacio digno para que se desahogue alguna prueba confesional, alguna prueba testimonial, pero está pasando gente, ¿no? Entonces, no creo que eso sea lo más adecuado de brindar ese servicio al ciudadano. Todo esto se subsana en el planteamiento de la nueva sede. ¿Ya hay proyecto? Sí, ya tenemos un proyecto. Estuvimos nosotros trabajando muy de cerca con la Secretaría de Obra Pública. Nosotros celebramos un convenio con la Secretaría de Obra Pública y ellos se harán cargo de la supervisión de la obra, ¿no? Y nosotros nada más estamos viendo planos, ajustando algunos espacios, ¿sabes qué? Esto no puede ir aquí por determinada circunstancia. La parte de archivos tiene que ir en esta área y demás. Eso es lo que estamos nosotros trabajando. Y de alguna manera, pues estaremos dando seguimiento a supervisar la obra, ¿no? Para ir viendo el avance, ¿no? Que va a estar en el Parque Bicentenario. O sea, sale de Guanajuato el Tribunal de Justicia Administrativa, se mueve al municipio de Silao. Así es. Pero esto, a ver, ¿qué va a representar no estar en la capital del Estado, Guille? Bueno, yo creo que hay algunos beneficios, Arnoldo. Primeramente, pues como estábamos comentando ahorita, el edificio de Cantarranas mide 1.468 metros cuadrados entre áreas comunes y espacios que son ocupados. Y tenemos una necesidad de más o menos 479 metros cuadrados. Es decir, rentamos espacios para la Secretaría General, para la coordinación de actuarios, para la dirección administrativa. Entonces, también habrá un beneficio en cuanto a rentas, que ya no tenemos que pagar tantas rentas, ¿no? Incluso a raíz de la primera sala, yo recuerdo que muy bodadosamente el magistrado Arturo Lara Martínez, cuando se constituyó esta sala especializada, pues estaba laborando en la biblioteca, así de una manera literal. Y ya posteriormente el área, que era la dirección administrativa, se tuvo que trasladar fuera del tribunal para que el magistrado Lara pudiera estar ahí. Porque él también, de una manera muy bondadosa, pues su sala la dejó a la magistrada supernumeraria. Fue cuestión de unos días, pero con esto te quiero decir, pues que sí nos hace falta espacios, ¿no? Ya como Tribunal de lo Contencioso, antes de transformarse por efectos del nuevo sistema anticorrupción federal y estatal, en Tribunal de Justicia Administrativa, entiendo que el trabajo había crecido mucho, que la cantidad de juicios que se llevan ya justifica en sí mismo este crecimiento. Así es. No es un crecimiento burocrático. No, 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 de ninguna manera. Por ejemplo, hoy día, bueno, ya en el informe daremos las gráficas respectivas, están cordialmente invitados al informe. El próximo mes. El próximo 8 de diciembre a las 10.45 en el Teatro Cervantes. Y bueno, ahí verán, podrán ustedes apreciar las cifras. Hoy día tenemos como 2.400 asuntos en trámite, y son de este año nada más. ¿Incluyendo juicio en línea? Incluyendo juicio en línea. Son 2.400, nos ha ayudado mucho el juicio en línea. Tiene, pues, la mayoría de los asuntos que se presentan, más bien no la mayoría, sino como en un 44, 45%, son tramitados en línea. Entonces, pues bueno, seguiremos brindando también ese mismo servicio. La tendencia no es ir totalmente al juicio en línea, Guille. Pues mira, para la autoridad es obligatorio. Para la autoridad sí es obligatorio llevar el juicio en línea. Tiene que señalar su dirección de correo electrónico, debidamente proporcionada por el tribunal. Y para el ciudadano, pues, estamos también conscientes que hay ciudadanos que sí pueden tener acceso a estos sistemas informáticos, pero hay otros que no lo tienen. Entonces, para los particulares, este es una optatividad. Es una opción. Así es. ¿La asesoría que ustedes les dan? La asesoría que nosotros les damos, pues, es también asesoría en línea. Contamos con número 01800, que es sin costo, y puede acudir directamente las personas a la coordinación de actuarios, que está ahí en Ágora del Baratillo, o puede acudir a alguna de las defensorías regionales, que actualmente contamos con seis defensorías regionales. Guanajuato, León, San Luis de la Paz, Celaya, Irapuato, puede acercarse ahí. ¿Esto no se modifica con la nueva sede? No, 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 no. Nosotros visualizamos que se estarían yendo la mayoría de las áreas del tribunal, dejando una región en Guanajuato, para que atienda a los ciudadanos guanajuatenses, pues, de la capital del estado, y conservaríamos todas esas oficinas regionales. ¿No crecen en personal con el nuevo edificio? ¿Pasa que van a un edificio nuevo y hay que llenarlo? Mira, no, no es tanto de que lo tengamos que llenar, yo creo que la gente ya la tenemos. Por ejemplo, la quinta sala, pues sí, obviamente creció con personal. Esta quinta sala inició con personal, que las propias salas les facilitamos a la quinta sala. Pero ya hoy día cuenta con su propio personal. Sí hay algunas áreas que se va a requerir personal, por decir algo, y lo estamos estableciendo en el propio presupuesto del tribunal. Por ejemplo, en el órgano interno de control, pues sí se requieren tres áreas indiscutiblemente, la área investigadora, la sustanciadora, y la que va a emitir la resolución correspondiente. Entonces, ahí, pues sí vamos a necesitar algo de personal. Actualmente, el órgano interno de control se ocupa también de las solicitudes de acceso a la información, de toda esa parte de la transparencia. Actualmente... Lo deseable sería una área específica. Exactamente, pero ya la traemos prevista en la ley, en la nueva ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa. Ya se señala que el tribunal contará con una unidad de transparencia, con el personal que se requiera y que el presupuesto lo permite. Entonces, ya se especifica que será un área. Entonces, pues en esa área también estamos pidiendo algo de personal para esa área, para ser cada vez más transparentes y cumplir con nuestras obligaciones de transparencia como debe ser. La nueva sala, la sala que llamamos, por borrar el nombre, anticorrupción... Sala especializada. O sala especializada en delitos de funcionarios públicos. Ajá. ¿Ya tiene casos? Todavía creo que hay un caso nada más bajo la nueva ley. Pues es que es todavía todo un procedimiento que se tiene... Hay una transición. ...que se tiene que seguir, pero sí está atendiendo los asuntos de responsabilidades administrativas que han sido sustanciados bajo la anterior ley. Y también emitimos un acuerdo de distribución de cargas, de tal forma que también la sala especializada se ocupa de otros asuntos. Creo que su especialización no es excluyente de otros asuntos. Y más o menos serán como unos 95 o 100 asuntos los que ya tiene esta sala especializada. Muy bien. Bueno, pues esto es un cambio total en la historia del tribunal. Va a quedar marcado. Garantía de que el presupuesto público del año que entra va a invertir fuerte en este edificio. ¿Cuánto tiempo piensan en la construcción? Pues mira, ya lo mencionaba el secretario de Obra Pública que el edificio tiene por lo menos ahorita una inversión en una primera etapa de 35 millones. Pues parece barato. Pues parece barato, pero ya ahí también el gobernador del estado... O sea, no son espacios sustentosos. No, no, no. El gobernador señaló por ahí que en el presupuesto iba a solicitar a los diputados una aportación, digamos, adicional de 15 millones de pesos. Porque yo creo que con esos 35 millones pues no se va a alcanzar a terminar de una manera completa el edificio. Lo que queremos es que sea funcional. No podemos el tribunal nada más irse a unas áreas. Yo creo que nos tenemos que ir de una manera completa. No pueden estar trabajando encima de nosotros. Eso pues creo que sería demasiado impráctico y no sería ninguna cuestión digna. Entonces confiemos en que sí se dé ese apoyo, que sí se concreten las obras. De acuerdo con lo que se ha mencionado, las obras se tienen contempladas terminar en julio del 2008. De 2018, perdón. Antes de que concluya este gobierno, la parte académica que ha desarrollado, que dan cursos, actualizaciones... Uy, la parte académica es... Esos también quedan en este momento. Es súper importante. Mira, en este año tuvimos al mismo tiempo dos especialidades y la maestría. Y actualmente, ahorita está en curso la maestría y concluyendo casi la especialidad. Constantemente nos están pidiendo cursos, sobre todo en materia de la nueva ley de responsabilidades administrativas. Algunas dudas que tienen. Entonces, pues sí es indispensable porque nosotros tenemos que pagar, tenemos que... Alguna renta de algún espacio para impartir estos cursos. O hay otras personas que nos dicen, ¿sabes qué? Yo te apoyo con el espacio y vengan ustedes y nos dan el curso. Entonces, también en la... Son planta baja, primer nivel, segundo nivel. En el segundo nivel estamos previendo que haya como aulas móviles, de divisiones móviles, para que se puedan hacer grandes o pequeñas. Más o menos estamos considerando cuatro. Lo ideal sería que sí se nos diera, ¿no? O sea, con una capacidad para unas 30, 40 personas cada uno. Y poder estar atendiendo también esa demanda que estamos teniendo día a día a nuestros propios servidores públicos, también la capacitación, la actualización, pues es básica, ¿no? Esa es la razón de ser del Instituto de la Justicia Administrativa del Tribunal. Terminas bien el año. Estaremos atentos a tu informe el próximo... ¿Dijiste qué día? 8 de diciembre a las 10.45 de la mañana en el Teatro Cervantes. Todos ustedes están invitados. Muchísimas gracias, Villa. Antes de que nos vayamos, labor editorial del propio tribunal con estas ediciones que me trajiste, que me hiciste el favor de traerme, un compendio de legislación 2017 en materia de procedimiento y justicia administrativa está de municipios de Guanajuato. Me imagino que será mucho interés de los litigantes. Sí, tenemos también grandes peticiones. Y esto para estudiosos del tema del Sistema Nacional de Anticorrupción y también para quienes lo van a operar, el marco jurídico para la operación del Sistema Nacional de Anticorrupción, el investigador Daniel Márquez Gómez. ¿Dónde se consiguen? Daniel Márquez Gómez. Pueden acudir al tribunal y tenemos algunas obras para ser obsequiadas, ¿no? O sea, privilegiamos también al personal del tribunal, pero sí nos quedamos con algunas obras. O sea, no están a la venta. No, no están a la venta. A lo mejor aquí el autor a lo mejor sí lo realiza, ¿no? Pero ya, ya veríamos ese punto, pero está muy interesante el libro que habla de todo el andamiaje jurídico, hace su propio análisis, sus propias conclusiones y pues cada uno de los lectores se generará sus propias opiniones. Correctísimo. Felicidades y muchas gracias. Arnaldo, estoy a tus órdenes. Por ahí nos vamos al día de tu informe. Claro que sí, muchas gracias. La magistrada presenta al Tribunal de Justicia Administrativa. El Tribunal, no, de Justicia Administrativa, lo iba a decir mal. Guillermina Valdovinos, yo le agradezco mucho su presencia por aquí. Hago una pausa y regreso en un momento.